¿Qué la tocás para generar lo que generás en Gustavo Gou? Primero lo que hablamos es que siempre esto se evalúa jugando, ¿no? Entonces, poder jugar de vuelta a nosotros nos genera primero alegría y ganas de seguir mejorando y creo que el equipo hoy se vio mejor que el partido anterior, desde la dinámica, desde la presión, desde la chispa y eso es producto de los partidos. Así que, realmente contento porque el equipo hoy hizo un esfuerzo grande presionó a un rival que jugaba muy bien, corrió, manejó la pelota, tuvo situaciones de gol. Así que, vamos mejor, vamos mejor. Era un partido chivo y lo pudimos sacar adelante con tranquilidad. Bueno, Gustavo sigue creciendo también y, bueno, queremos que siga creciendo a medida que el equipo también lo ayude, ¿no? Estaba con una molestia en la rodilla y ya el segundo tiempo ya lo empezó un poco adolorido. Por suerte el partido nos dio la posibilidad de cambiarlo, así que esperemos recuperarlo y que siga creciendo en ese nivel como es todo el equipo. Diego, buenas tardes. Estamos en vivo en SportsCenter. En la semana habías dicho que, más allá del resultado, buscabas que el equipo se supere lo que tiene que ver con el juego. ¿Superó incluso lo que vos pensabas el nivel del equipo hoy por el rival, por lo que hizo Racing en cancha? No sé. Yo siempre tengo el objetivo de que el equipo juegue muy bien y siempre tengo esa expectativa. Creo que el equipo hizo un esfuerzo grande, mejoró el partido anterior, tuvimos un funcionamiento. Es un rival que juega muy bien, que maneja muy bien la pelota, que tiene una idea. No dejamos de presionar en los 90 minutos. Bueno, eso es producto también del trabajo, producto de tener continuidad. Pero tenemos que seguir mejorando. El objetivo siempre va a ser seguir mejorando.